El Magisterio de Guerrero inició este jueves un paro laboral de 48 horas para denunciar el incumplimiento del Gobierno del Estado en los diversos temas que han planteado en las mesas de negociaciones que han tenido con anterioridad. Cerca de 200 maestros residentes marcharon este mediodía hacia el Parador del Marqués, donde realizaron un bloqueo para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus demandas. José Manuel Venancio Santiago, coordinador de gestoría laboral de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, acusó a la Secretaría de Educación Guerrero de usar el discurso del confinamiento y de la pandemia para no resolver sus peticiones. Vamos por las demandas más sentidas de nuestro Estado, demandas que tienen que ver con todo el Magisterio, desde el tema de echar abajo los procesos de cambio de LUCICAM, el respeto al proyecto de cambio interno, el rescate de plan flexible, lo que es el programa de previsión social, lo que es compañeros de igual manera, el pago de todos los compañeros, el pago de la deuda de todos los compañeros jubilados que se les adeuda, que tiene que ver con los seguros, que tiene que ver con las mesadas, que tiene que ver con los bonos, con los bonos de Sevilla y que actualmente no se les ha pagado a los compañeros. En suma, son demandas generales que trae la coordinadora. Lamentó que la sea razón por parte de las autoridades al no querer darle solución a la conclusión de la renovación de contratos, por ello exigieron una mesa de negociación para finalizar ese tema pendiente con la coordinadora. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.